Los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles a las 7 de la noche Los Cristianos Conformes, el tema Conversación aquí en Cadena de Vida a las 7 de la noche con nuestro invitado desde Lima, Perú, el pastor Marcos Andrade. Un placer estar en este programa y seguro que vamos a disfrutar, vamos a despertar nuestras conciencias de lo que es el conformismo versus lo que Dios quiere traernos a la transformación. Dios no quiere que estemos conformados con lo que ya tenemos y de repente está bien. Quiere darnos más, quiere que vayamos a otro nivel, quiere que nosotros nos transformemos y sea esto una disciplina en nuestras vidas para seguir creciendo. ¡Nos vemos!